si es amigo se viene una tormenta para diana salazar poco a poco cada vez más se va acercando los días donde tendrá que enfrentar y recuerden pueden que ella fue la que pidió no es que no nos va a salir después de que no que es una persecución que dice que quién es cuánto no 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 ella mismo está pidiendo que le activen su juicio político entonces mucho cuidado por ahí para después diciendo que no le quedó más porque ella dice que no que está todo bien la situación entonces incluso dijo esto en un arco juicio y así seguidamente perfecto pero tal vez con lo que no contaba salazar y por eso yo creo como que le salió mal le salió mal la jugada porque porque salazar no pensó que tal vez enrique confre iba a presentarse para las elecciones presidenciales les dijo no voy a alargar la situación y bueno ella presentó su presentó su pedido de que su embarazo estaba en riesgo lo cual es aceptable toda mujer que esté con su un embarazo tiene derecho a cuidarse yo creo que la mejor opción hubiera sido como que por el resto de por el resto de su estado de gestación tendría que estar con permiso no porque todas las situaciones que ella está confrontando ahora mismo son estresantes le quieran o no o sea admitirlo son estresantes pero bueno ella dice que ahora está bien de un rato a otro salió saltó cuando cuando jerry confre manifestó de que iba a lanzarse a la presidencia el candidato a la presidencia rápida se ponen poco más rápido pues activa muy rápido nuevamente el juicio político eso nos dejó así como que qué pasó ahí como así de un rato a otro te emocionaste ya como así cuéntanos qué pasó y es que los medios de comunicación aliados a la derecha ahora mismo están preocupados también empiezan a dar empiezan a poner escenarios para diana salazar aquí en uno bueno no vamos a necesitar mucho la fuente pero aquí uno manifiesta la tormenta perfecta el correísmo a la cabeza de la asamblea y de la comisión de fiscalización es realmente una situación que diana salazar va a tener que luchar contra eso y que por eso tal vez quiere ahora que mientras esté jerry confre ahí en la presidencia ustedes saben ha habido denuncias de que tiene información que podría afectar a los líderes del partido social cristiano se podría estar utilizando tal vez eso como para ok si me apoyan en el juicio todo saldrá bien me voy tranquilo a mi casa pero ya sin ellos ahí ya no hay como no como negociar digámoslo así sólo que dice mucho de su oposición y es que según el dato aquí justo para la época en que arrancaría el juicio contra diana salazar se cierre el plazo de inscripciones de candidaturas para las elecciones generales del 2025 y quienes se postulen para la dignidad diferente a la que ostenten en ese en ese momento deberán renunciar en el caso de henry confre quien ha anunciado que correrá para la presidencia de la república partido social cristiano es decir debe dejar su curul como legislador y por ende la presidencia de la asamblea nacional en su lugar se quedará la primera vicepresidenta la corredista viviana veloz atendiendo a la asociación de este cargo lo de este cargo que dispone la ley de orgánico de la función legislativa lo que todavía es objeto de análisis es quien reemplazará a ella en la mesa directiva de la asamblea nacional confre dicho que podría llegarse a un acuerdo para que sea un legislador del partido social cristiano pero otras bancadas señalan que quien subirá al cargo debería ser el segundo vicepresidente en el recalque quien es el parte de adn y más bien debería llenar ese puesto como sea la conducción de la asamblea durante el trámite del juicio político a la fiscal general del estado quedará en manos de veloz de viviana veloz entonces qué va a hacer ahí esa es la pregunta no y si a esto se le suma que la interpelante gisela garzón y la presidenta de la comisión de fiscalización de la asamblea nacional pamela guirre son juristas algunos legisladores y analistas opinan que el juicio político se convirtiera en un show político para menoscabar la imagen de la funcionaria dice eso dicen los medios de comunicación de estos medios aliados a la derecha están tratando también de tratando de salvarla a salazar en una entrevista con ecuavisa el pasado viernes 23 de agosto salazar dijo que está consciente de que podrían exponerla por ejemplo a un careo con el legislador ronny aliaga o el expresidente de la judicatura willman terán procesos en el caso metástasis pero ella no se presentará no se prestará para eso tenemos preparado una estrategia que iremos deblando poco a poco comentó ahora imagínense que lo presente bueno ya ronny aliaga ya hemos visto cuál es la situación ellos ya tuvieron incluso un confrontamiento frontal en una audiencia que tuvieron anteriormente pero aquí lo interesante sería verlo con willman terán cuando willman terán frontalmente le diga a ver señora salazar fiscal se resta usted me presionaron o no por el caso sobornos les mandaron como dije anteriormente a sus emisarios para presionarme y yo tuve que lanzar esa sentencia de influjo psíquico qué va a decir ella no es mentira es mentira que buscas la impunidad es mentira va a decir eso porque una cosa es que te lo diga en un mensaje un comunicado otra cosa es que tú lo veas de frente como si la persona con los se llama con los perdón con las con la lectura del lenguaje corporal que se va a ver si es que se distrae se descompone está firme empieza a empieza a ponerse nerviosa cuando le digan muchas situaciones o se mantiene firme con su con su relato porque ese ese sería lo interesante y que más le podría sacar bueno aparte del caso sobornos que más le podría sacar entonces es una cuestión que claro o sea ustedes saben que no hay los votos para una destitución pero podría dejar podría dejar muy expuesta en la imagen de la fiscal diana salazar comprometiéndola realmente y bajando su credibilidad eso es lo que han tratado de mantener la credibilidad para que los casos que ella está asumiendo o sea se los tome se los tome con toda la seriedad porque según algunos analistas esto ya también los casos de ellas están debilitando por falta de credibilidad eso es cuestionable aunque no decimos de que la justicia debe investigar y hacer lo que tenga que hacer pero es muy cuestionable como lo está haciendo salazar ahora un poco más de los datos de lo que les había comentado dice hay votos para censurar y destituirlo en la misma entrevista la fiscal salsa aclaró que ella resolvió pedir la reactivación del juicio político no porque tenga la seguridad de que el terrorismo no cuenta con los votos 70 votos en salarios para censurar las titulias sino por la transparencia si su médico ya la autorizó a retomar las actividades laborales en largas jornadas de pericia reuniones y audiencias con normalidad mal podría ella esquivar la interpelación agregó sin embargo la funcional así cree que no existen razones ni políticas ni jurídicas para ser sancionada ya que muchas de las acusaciones que le hacen se entilaron en la justicia y obtuvieron sentencias favorables meses atrás algunas bancadas legislativas le dijeron abanderar la lucha contra la impunidad y la corrupción como el partido social cristiano y construye aseguraron que no darían sus votos para sancionar a salazar partido social cristiano denuncias que sus líderes tienen investigaciones que están cuadradas están estancadas ahí construye maría pablo robamos reparto de hospitales moreno que también está detrás de esto o sea clarísimo que no van a querer dar los votos es muy interesante pero digo se le va a venir realmente un ajetreo bastante fuerte a salazar ahora que viviana veloz venga a la presidencia ustedes qué opinan amigos no se olviden de suscribirse a salazar